El gobierno de El Salvador ha incrementado las operaciones de fumigación para combatir el mosquito transmisor del dengue, esto en respuesta al aumento de casos de niños hospitalizados por esta enfermedad. Según el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, 30 menores están bajo atención hospitalaria, incluyendo cinco en estado crítico en unidades de cuidados intensivos. Para abortar esta situación se ha intensificado la fumigación a nivel nacional, coordinando esfuerzos entre múltiples instituciones y sectores con el objetivo de reducir la población de mosquitos vectores. El plan de acción incluye no solo fumigación extensiva, sino también la aplicación de larvicidas y medidas educativas focalizadas en la eliminación de criaderos de mosquitos. Participan en estas actividades diversos cuerpos como la Fuerza Armada, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, así como ministerios y gobiernos locales. Gracias por ver el video. Gracias.